Bienvenido al test de Historia Universal, 5 segundos por pregunta, una respuesta posible a Allá vamos ¿En qué año ocurrió la Revolución Rusa? En 1917 ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? Fidel Castro ¿Cuál fue la batalla que puso fin a las guerras napoleónicas? La de Waterloo ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? En 1914 ¿Cuál fue la civilización que construyó las pirámides de Giza? La Egipcia ¿Quién fue el líder de la Revolución China y fundador de la República Popular China? Macedón ¿Cuál fue el periodo conocido como la Revolución Industrial? El siglo XVIII ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos durante la Guerra Civil Americana? Abraham Lincoln ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? En 1776 ¿Qué evento marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial? La invasión de Polonia ¿Quién fue el líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? Joseph Stalin ¿En qué año se firmó el Tratado de Versailles al final de la Primera Guerra Mundial? En 1919 ¿Qué imperio fue derrotado en la Primera Guerra Mundial y posteriormente desmantelado? El Imperio Otomano ¿Quién fue la reina de Egipto conocida por su relación con Marco Antonio y Julio César? Cleopatra ¿Cuál fue la causa principal de la Revolución Francesa? La desigualdad social ¿Cuál fue el evento que desencadenó la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? El ataque al Pelhado ¿Qué evento histórico marcó el inicio de la Edad Moderna en Europa? El Renacimiento ¿Cuál fue la primera civilización en la Antigua Mesopotamia? Sumeria ¿Cuál fue el evento que desencadenó la Primera Guerra Mundial? El asesinato del archiduque Francisco Fernando ¿Qué imperio fue conocido como el imperio que nunca se pone el sol? El Imperio Español Si te ha gustado, sígueme, suscríbete y dale like ¡Hasta la próxima!